Hebreos, judíos, Baruj Hashem Y vivió Salah después que engendró a Eber 403 años y engendró hijos e hijas ¿Cuántos años vivió? 433 Ahora, pongan mucha atención porque vamos a entrar en la profundidad del tema Moshe, Moisés, no vivió más de 120 años Vamos a ir a Deuteronomio 34 Y ahorita les voy a dar la explicación del porqué Deuteronomio 34, verso 7 Todos los demás vivieron muchos años Moisés, no, Moshe, no Y ya había pasado el diluvio desde que dijimos de la vida de Sem, etc Sus descendientes Deuteronomio 34, verso 7 Cuando lo tengan me dicen, no me y ni se gozan, hermanos Pongan mucha atención 34, 7 Era Moshe de edad de 120 años ¿Cuántos años? Cuando murió Sus ojos nunca se oscurecieron Ni perdió su vigor Ahora, ¿por qué vivió Moshe 120 años? Hay dos cosas Número uno y si gustas anotar Quiere decir que en estos seis mil años En estos seis mil años El hombre no ha obedecido la Torah Por eso Moshe murió exactamente 120 años Porque representan 50 jubileos En simbolismo Segundo Moshe vivió 120 años Porque así lo determinó Yahweh Quiere decir que El hombre por desobediente Porque no quiere guardar la Torah En 120 años Él Declara ya Su venida Valga la redundancia Él viene Yashua HaMashiach Viene Al final de este jubileo que estamos viviendo Y entonces Todo el mundo tendrá que guardar la Torah Y el que no la quiera guardar Lo va a exterminar El que no quiera guardar el Shabbat Lo va a exterminar El que no quiera guardar sus fiestas Lo va a exterminar Le va a caer una plaga No lo digo yo Lo dice la Biblia Entonces La explicación es esta A través de quien dio la Torah Yahweh A través de Moshe De Moisés Y la gente hasta la fecha No quiere nada de la Torah Y como no quiere nada de la Torah Él declara nada más Seis días 120 jubileos Seis días En seis días Hizo Elohim Los cielos y la tierra Y en el séptimo día Descansó Seis mil años De la creación Están a punto Ya de terminar Y entonces viene Yahshua HaMashiach Al final de este jubileo Que es el jubileo 50 Ya no hay más jubileo Se está cortando el tiempo Y entonces la tierra Vuelve a su original dueño Que es Yahshua Y por lo tanto Todos los hombres A ser circuncidados No lo digo yo Lo dice Ezequiel 44 Verso 9 Ya no es de que me duele mucho No quiero Así me quedo No Todos los hombres Serán circuncidados Porque reinará Yahshua Desde Yerushalayim Baruj Hashem Baruj Hashem Entonces hermanos Yo te aconsejo Que entres al pacto Antes No sea que Recibas algunos azotes Baruj Hashem Te dije que iba a ser Un tema fuerte No es como te lo habías Imaginado No es si quieres O no quieres Entra Porque conociendo ya No tendrás excusa Y no nada más eso Guardar el Shabbat Guardar sus fiestas Guardar Todo Porque el es el rey Recuerda lo que yo Ministraba hace un momentito Es una quejilá Mesiánica Creemos en Yahshua Hamashiach Guardamos el Shabbat Guardamos las fiestas Guardamos todo Aleluya 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 Alábale Porque el vive El viene ya Toda la va Bacadus Pero no lo hagas Por miedo Hazlo por amor A Yahshua No lo hagas Por miedo Hazlo por amor A Yahshua El viene El es el Elohim Viviente El es judío Aleluya 120 años Nada más Vamos a Isaías 46 Se está acabando El tiempo hermano Se está acabando El tiempo ya No importa Que el día de hoy Nos pasemos un poquito De tiempo Va la redundancia Isaías 46 Verso 9 Verso 9 Y 10 Si le vas Entendiendo al tema Hermano Los varones Le van Entendiendo al tema Barujasem Aleluya Aleluya Isaías 46 Verso 9 Y 10 Dice así La palabra Del Padre Eterno Yahweh Acordaos De las cosas Pasadas Desde los tiempos Antiguos Porque yo soy Elohim Y no hay otro Elohim Y nada Hay semejante a mí Que anuncio Lo porvenir Desde el principio Bereshit Bereshit Que anuncio El porvenir El Pasuk 10 Desde el principio Y desde la antigüedad Lo que aún no era hecho Mi alma te alaba Yahweh Que digo Mi consejo Permanecerá Y haré Todo lo que quiero Aleluya Porque él es el rey No está negociable Que guardemos el Shabbat El Shabbat es de él Y aquel que lo quiera guardar Barujasem Y aquel que no Va a recibir azotes Barujasem Y aquel que conoció Que hay que guardar el Shabbat Y no lo guarda Va a recibir muchos azotes Y aquel que no conoció De la Torá Va a recibir pocos Porque a ti ya Te lo reveló Entonces no tienes excusa Ahora Vamos a Proverbios 25 Proverbios 25 ¿Te das cuenta Por qué guardo la Torá Con tanto celo? ¿Por qué la santidad? Yo no quiero azotes Yo quiero que Yahshua Camasía me use más Antes de que Él venga O me llame A través de la muerte Yo Y quiero que me usen El milenio Tú necesitas Anhelar eso hermano Tú necesitas Anhelar eso Proverbios 25 2 Pero quiero hacer Un paréntesis Aquí antes Pongan atención Si yo Si yo en Pesaj Ahora Porque no lo hicimos antes Porque Yahweh es Rahamin Es misericordia Pero si yo ahora Dejara comer El Pesaj A los que no están Circuncidados El que recibiría Los azotes Sería yo Y yo no quiero eso Ni tú tampoco Mejor solamente Van a tomar El Pesaj Los kadosh Casados Con bautismo Tevilá Y los que tengan La brit milá El pacto con Abraham Nada más Y recuerda Que hay otro Pesaj Es el viernes 8 de mayo 14 de Ilar Y tienes otra oportunidad No esperes más El tiempo se está cortando En Proverbios 25 2 Si lo tienes hermano Dice Gloria de Elohim Es encubrir un asunto Pero honra del rey Es escudriñarlo Todos a una sola voz Omen Ahora escucha bien Dice Yashua HaMashiach No vamos para allá Escudriñar Las escrituras Porque os parece Que ahí tenéis La vida eterna Si se está refiriendo A las escrituras Es toda la Biblia De Bereshit A Gizgalus De Génesis Apocalipsis Toda la Biblia Toda la Biblia Cada vez que tú y yo Venimos al Shabbat Recordamos lo que pasó ¿Qué pasó? La creación En seis días En seis días Creó Elohim Los cielos Y la tierra Y en el séptimo día Reposó Descansó Entonces cada vez Que tú y yo Venimos al Shabbat No venimos nada más Como zombies O como robots No Recordamos lo que pasó La creación Y recordamos Lo que vendrá El milenio El gran Shabbat Baruch Hashem Tienes que estar Bien El milenio